que anoche se llevó a cabo en Los Ángeles un foro de inmigración y fiesta navideña organizado por una prestigiosa oficina de abogados y el invitado especial fue nada más y nada menos que Lupillo Rivera, que fue el encargado de escoger a los ganadores de cinco trámites migratorios gratuitamente. Vamos a escuchar. Mira, yo estoy muy contento de estar aquí en este gran evento del abogado José Jordán y sus asociados, la verdad, porque están haciendo un labor muy bonito para nuestra gente, los inmigrantes. Rifaron cinco casos de inmigración y la verdad, pues qué bonito, ¿no? Detalle para los cinco ganadores. Yo sé que habría más gente, pero pues tú sabes, uno trata de ayudar a lo que más puede y la verdad, pues aquí estamos apoyándolo al cien por ciento. Y sí es un regalazo, porque miren que por lo menos así bajita la mano nada más para empezar tus papeles son como cinco mil dólares. Nada más de arrancar. De ahí en adelante. Son tarjetas muy costosos y la verdad que qué bueno que pueda a través de Lupillo y de esa firma de abogados ayudará a nuestra comunidad. Eso sí está aplaudido. ¡Eso! Bueno, no, 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 no. Gracias por ver el video